Bienvenidos al informativo de abril desde Cova Televisión, un mes que ha estado caracterizado por la propuesta de un gran pacto sanitario para regular medidas como la organización de recursos, las ratios adecuadas para la atención de los pacientes, medidas de educación sanitaria y mejoras salariales. De todo esto y más hablamos en unos instantes. Sumario y empezamos. El presidente del CECOVA, junto a la Asociación de Derecho Sanitario y el Consejo de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana, abogan por un gran pacto sanitario. La enfermera valenciana Lucía Santonja recibe el premio al Mejor Proyecto de Investigación de Residentes de Salud Mental. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ya ha habilitado la campaña de renta 2022 a través de la oficina virtual de su página web. Las enfermeras valencianas Rosa María Jorge y Patricia Veiga reciben el segundo y tercer premio de la categoría Instagram del Certamen Fotoenfermería 2022. El presidente del CECOVA, Juan José Tirado, junto al presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornés, nos explican en qué consiste este gran pacto sanitario y las propuestas que se incluyen en él. El presidente del CECOVA, Juan José Tirado, junto al presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornés, y a la presidenta del Consejo de Colegios de Médicos, Eva Suárez, han abogado por un gran pacto sanitario que incluye a todas las profesiones que participan de los procesos asistenciales y que compromete a los principales partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas en la próxima legislatura. La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, junto con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y el Consejo de Médicos, pues ha diseñado una serie, un decálogo de cuestiones que creo que debían de estar alejadas de la política y que se debían de centrar todas las organizaciones, sobre todo, y los políticos, centrar un esfuerzo en llegar a consensos por el bien de la sanidad pública y por el bien, por supuesto, de la población a la que atendemos. Yo creo que es el momento para que toda la sociedad se haga eco de esta necesidad y, como digo, se despolitice la sanidad como un arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos. Creo que el bien común obliga a llegar a este consenso, un consenso de mínimos, pero un consenso al fin y al cabo, para que la sanidad se pueda mantener con la calidad que siempre todos hemos deseado. Hace 30 años ya se estaba hablando de un pacto social-sanitario que era necesario para establecer unos parámetros básicos, valga la redundancia, y de ahí construir algo. Pero como no se ha avanzado nada en estos últimos 30 años, yo creo que ha llegado el momento de establecer unos mínimos para que entre todos, a partir de ahí, podamos construir, porque los problemas los tenemos todos claros. Está la atención primaria, el colapso, los profesionales tanto de enfermería como de médicos, la fuga que tenemos de los que se acaban de formar aquí, si nos van todos. Es decir, hay muchos problemas que no hay forma de atajarlos y que no solamente no se corrigen, sino que se van incorporando otros. Este decálogo recoge 10 propuestas para abordar las principales problemáticas que se han detectado en la sanidad de la Comunidad Valenciana. Hay 10 propuestas que se debían de sacar de ese discurso político de tú sí y yo más y tú no y yo sí. Entonces creo que es llegar a una especie de pacto de mínimos, en este caso desde la asociación se ha hecho y nos hemos hecho eco tanto la organización colegial como la organización médica y seguramente otro tipo de organizaciones, ya hemos estado hablando con fisioterapeutas, con farmacéuticos, con podólogos, con todas las organizaciones para que de alguna forma todos los roles sanitarios estén de acuerdo en que no se puede politizar la sanidad pública. De momento es un decálogo de 10 medidas concretas, pero mañana, por ejemplo, ayer estuve hablando con el Consejo de Farmacéuticos, un pilar fundamental también en el sistema sanitario y por lo tanto vamos ahora a incorporar a partir de ahí una serie de, digamos, de cuestiones que afecten a colectivos en particular, por ejemplo este que te he dicho ahora de farmacéuticos y a partir de ahí construir y exigir, ojo, exigir a los partidos políticos a los que se van a presentar ahora en mayo, que se tienen que adherir porque esas cuestiones no son, no son digamos, no son que no sean negociables sino que no son partidistas, porque si ya empezamos con colorear alguna de las medidas que han salido y que las, me imagino que las tendréis, es decir, de mínimos, entonces hay que cerrar y ya hablar de otra cosa porque entonces no avanzamos nada. El Gran Pacto Sanitario aboga por cuestiones como el aumento de plantillas sanitarias, un plan de choque en centros públicos y privados para eliminar listas de espera y la baremación adecuada del valenciano. Hay que luchar contra la precariedad, hay que luchar porque de alguna forma todo el mundo disponga de los mismos servicios, no puede ser que en determinadas áreas una persona tenga unos servicios sanitarios que no tenga otra, eso no es igualdad, por lo tanto la paridad en cuanto a actuaciones tiene que ser común para todo el territorio, en este caso todo el territorio autonómico. Como he dicho, las licencias esperan, la espera en cuanto a material también, que todo el mundo disponga del mismo material, que no exista esa gran fluctuación de profesionales que de alguna forma se valore el trabajo en todos los aspectos para la carrera profesional, trabajes donde trabajes, que no haya disparidad a la hora de seleccionar una persona por el idioma, o sea, que sea un mérito pero no sea algo obligado. Entendemos que uno tiene que saber de lo que trabaja y, por lo tanto, entendemos que eso podía estar contemplado, el idioma, evidentemente, dentro del baremo, pero no como una condición sine qua non para poder trabajar. El que haya menos interinidades, que la oferta pública de empleo sea constante, sea más ágil y que evitemos esa interinidad que genera desasosiego entre los profesionales sanitarios y que, por lo tanto, no favorece la atención. Que los profesionales sanitarios dispongan del tiempo necesario para poder atender bien a las personas. Y, por supuesto, una cosa que es fundamental, que entre todos lleguemos al acuerdo de que hay que promocionar la prevención y promoción de la salud, que hay que difundirlo en todas las fases educativas. Todos aquellos que tengan poder de representación colegial, institucional, de asociaciones, que se unan, porque no se trata de poder, digamos, mejorar la calidad de la asistencia de los pacientes. Y para ello hay que construir algo y hay que empezar con esos mínimos. Por lo tanto, todos los que se sumen, todas personas físicas o jurídicas que quieran adherirse a este gran pacto social-sanitario, sean bienvenidas. Es por esto que se ha marcado como una necesidad ponerse de acuerdo para marcar una serie de medidas básicas. Para garantizar la atención de los pacientes, mejorar los recursos técnicos y humanos y sacar a los profesionales sanitarios del debate político. La enfermera valenciana Lucía Santonja ha recibido el premio al Mejor Proyecto de Investigación de Residentes de Salud Mental. Por un proyecto que aboga por la promoción de la salud mental, prevención de alteraciones, diagnóstico precoz y tratamiento temprano. La enfermera valenciana Lucía Santonja Ayuso ha recibido el premio al Mejor Proyecto de Investigación de Residentes de Salud Mental. Titulado, Salud Mental y primeros episodios psicóticos. Un programa psicoeducativo para profesores y orientadores. El objetivo principal de este programa realmente fue el de acercar la salud mental, tanto a los profesores como a los orientadores, en este caso de un instituto, porque aborda de alguna manera a los adolescentes que si tienen algún problema o un compañero tiene algún problema suyo y localizar a un profesor de confianza, al tutor, como un agente de salud y les cuenta sus problemas. Es importante conocer qué actitudes estigmatizantes tienen los docentes para en ese caso reducirlas, ya que pueden ser una barrera importante para que los alumnos les cuenten sus problemas, realizar un seguimiento o un abordaje positivo. El programa fomenta las acciones contra el estigma y enfatiza la atención sobre los grupos más vulnerables, como por ejemplo la infancia y la juventud. Lo que nos llevamos de este proyecto es que los profesores como que flexibilizaron o no señalizaron tanto a la enfermedad mental, sino que fueron más flexibles, se creó un clima para la reflexión, para el compartir ideas, el debate, y eso lo que hizo fue obtener varias perspectivas que con una teoría real, es decir, no lo que te cuentan, sino lo que es, porque incluso pusimos una entrevista grabada con un paciente con un diagnóstico de salud mental y estuvimos hablando, lo estuvimos comentando y eso fomentó mucho la reflexión y ahí es donde, pues a lo mejor esas ideas o esas creencias rígidas que posibilitan el estigma es cuando empiezan a flexibilizar y ahí es donde empieza el cambio. El proyecto también aboga por la combinación de la promoción de la salud mental y prevención de alteraciones, diagnóstico precoz y tratamiento temprano. El programa realmente se basó, se clasificó en dos grupos importantes, uno fue como la salud mental y el estigma y otro un poquito más específico hacia la enfermedad mental, que en este caso es la psicosis. La psicosis, la primera vez que aparece, se denomina un primer episodio psicótico, que suele aparecer entre los 15 y 25 años, de ahí que sean los profesores de un instituto la población a la que ha ido principalmente dirigida, y realmente con información, con un acercar los posibles síntomas de alarma que puede tener o localizar las posibles desviaciones de la salud, factores de riesgo, todo eso tratado desde un lenguaje común, desde somos agentes de salud y compartimos información, todo eso es lo que a ellos les va a posibilitar obtener información real, ponerla en práctica y poder en todo caso detectar alguna desviación de la salud mental y su posterior seguimiento y derivación. Durante el programa, tanto Lucía como los profesores pudieron compartir nuevos conocimientos, ideas y necesidades. Fue tremendamente enriquecedor porque yo fui como residente de enfermería en salud mental y fue como yo os comparto todo lo que sé respecto a la promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad, y ellos pues todas las necesidades que tenían del aula, lo vulnerables o con pocos recursos que sentían que tenían a la hora de abordar una crisis de ansiedad, o cuando alguien les dice que es a lo mejor que están escuchando voces o que están teniendo conductas extrañas, que ahí sí que es verdad que se sienten un poco solos. Otro motivo por el que se realizó el programa es la falta de promoción y prevención en la salud mental. Por falta de recursos y de tiempo sí que es verdad que la enfermería en salud mental está mucho más focalizada hacia el tratamiento de la enfermedad, recuperación y rehabilitación. Pero que una parte también súper importante que nos tenemos que hacer cargo es de la promoción y de la prevención. Entonces, este programa se ha realizado porque en el departamento en el que yo me he formado no habían muchos programas de promoción y prevención, no porque no se quiera, sino por falta de tiempo y de recursos. Entonces, como yo estaba en periodo de formación y me dieron la oportunidad, pues se aprovechó esa brecha o esa necesidad para realizarlo. Y continuamos con la campaña de la Renta 2022, que el Colegio Oficial de Enfermería ya ha habilitado a través de su oficina virtual de su página web. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ya ha habilitado la campaña de Renta 2022 a través de la oficina virtual de su página web. Un servicio para los colegiados al que se accede a través de la oficina virtual. Desde el colegio se informa que la cuota anual de colegiación puede deducirse al 100% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una deducción que puede reducir el total anual de la citada cuota hasta el 30,3% si se incluye como un gasto en la casilla 15. El IRPF es un impuesto de carácter progresivo y, no obstante, pueden existir determinadas circunstancias personales que modifiquen las estimaciones realizadas. En cualquier caso, y de forma orientativa, el personal de enfermería puede ahorrarse hasta 70,77 euros anuales por las cuotas sufragadas en el Colegio de Enfermería de Valencia, si sus ingresos laborales alcanzan los 35.000 euros. La cuantía de la cuota anual ha de figurar en la casilla 15, situada en el apartado de rendimientos del trabajo y en el subapartado de gastos deducibles. En este caso, la cuota anual de 232 euros quedaría reducida hasta los 162 euros, incluyendo todos los servicios que se ofrecen a los colegiados y contando con la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil. El ahorro sería del 26,8%, es decir, 62,50 euros anuales por las cuotas satisfechas al Colegio de Enfermería de Valencia si los ingresos laborales alcanzan los 30.000 euros, y del 24,3%, que corresponde a 56,70 euros anuales si los ingresos alcanzan los 22.000 euros. La gestión de emociones y la empatía son las razones por las que las enfermeras valencianas Rosa María Jorge y Patricia Vega han obtenido el segundo y tercer premio en la categoría Instagram de la quinta edición del Certamen de Fotoenfermería. Un año más, el Consejo General de Enfermería ha celebrado el concurso Fotoenfermería. Donde en esta, su quinta edición, desde junio del pasado año, se recibieron cientos de fotografías de enfermeras de toda España que reflejan el día a día de la profesión. Las enfermeras valencianas Rosa María Jorge y Patricia Vega recibieron el segundo y tercer premio de la categoría Instagram de este certamen. Rosa María Jorge Guillem, enfermera en la UCI del Hospital General Universitario de Valencia, obtuvo el segundo premio con Monitorizando Emociones, una fotografía que refleja el continuo proceso de formación de la profesión enfermera. En la foto que presentamos al concurso, queríamos transmitir la importancia de que tengamos una enfermería formada y humana. Creemos que es muy importante que las enfermeras recibamos cursos de formación continuada para poder atender a nuestros pacientes. Pero también es muy importante el saber que si nuestros pacientes tienen miedo, si tienen angustia por la soledad, si tienen rabia por su situación. Eso es lo que quería transmitir, la importancia de las dos cosas, que la enfermería esté formada pero que también sea humana. También la enfermera valenciana Patricia Vega fue galardonada con el tercer premio con la fotografía Saber empatizar siendo paciente y profesional. La foto en sí era un simple selfie que me hice, pero como he estado en las dos partes y estoy en las dos partes, tanto como profesional, como enfermera y como paciente, quería transmitir principalmente la empatía en el profesional sanitario. Las dos galardonadas coinciden en que las enfermeras no solo están formadas para monitorizar las constantes vitales de los pacientes, sino que también deben ser empáticas y atender las emociones. Los pacientes cuando acaban de despertar de una sedación, ellos se ven rodeados en un ambiente extraño, rodeados de aparatos, rodeados de pitidos, como he dicho anteriormente, y es una sensación que muchos no saben ni dónde están. Pues en ese momento, en esa situación, necesita mucho que estemos ahí para controlar sus emociones, más que para apagar una alarma. Como paciente, pues he aprendido un poco que cada uno somos de una manera, tenemos una forma de trabajar y hay que saber respetar y no juzgar, ¿no? Todos podemos tener un día malo. Y como enfermera, pues lo mismo, ¿no? El paciente se encuentra en una situación un poco compleja, delicada, y simplemente escucharle, acompañarle, cuidarle, eso también es la enfermería, ¿no? En este caso, yo doy visibilidad en un perfil de redes sociales, en Instagram, como paciente ostomizada, tengo enfermedad de Crohn, y bueno, llevo un soporte de nutrición a través de un catéter central que llevo en el brazo. Este mensaje lo pudieron transmitir ante otros compañeros de la profesión, así como compartir vivencias en la entrega de premios del concurso. Pues la verdad que fue un acto muy emotivo, la verdad que me llenó mucho el asistir, porque yo creo que es muy importante este tipo de iniciativas para dar visibilidad a la enfermería. Me ha resultado, pues, una experiencia muy gratificante, muy bonita, que nunca había vivido, y bueno, a cada paso que... La jornada estaba súper bien organizada, y fue muy breve, pero fue muy bonita, la verdad. Y seguimos con un tema de ayuda humanitaria. La enfermera valenciana del Hospital La Fe, Rose Morant, ha viajado hasta Senegal con un grupo de bomberos para enseñar técnicas de primeros auxilios y otras cuestiones de emergencias. La enfermera valenciana del Hospital La Fe, Rose Morant, ha recorrido diferentes zonas de Senegal con el grupo de bomberos Bombers Belmont, donde han dado clases de primeros auxilios y otras cuestiones de emergencias en las asociaciones que carecían de recursos y en los barrios más desfavorecidos. Estuvimos diez días en Senegal. Primero estuvimos en Dakar, en la periferia, dando formación sobre todo en materia de primeros auxilios básicos. Luego, la formación la extendimos a un poblado de Zinginchor, dentro de Senegal, al sur, y ahí sí que nos centramos más en tema de politrauma, por otro lado, soporte vital básico, y BIES. BIES significa Boca de Incendios y Extinción. Ahí se encargaba esa parte los compañeros, y nos daban formación más de emergencias en cuanto a qué hacer en caso de una emergencia si hay un incendio, cómo usar los extintores. Entre la citada formación se han realizado simulacros y se han impartido, entre otras técnicas, métodos de reanimación cardiopulmonar, uso de extintores, inmovilización y movilización, hemorragias y BIES. Es gente que se dedica mucho al campo y a la mano de obra. Entonces nos comentaron la necesidad sobre todo de cómo actuar ante casos de pérdidas de conocimiento, lipotimias, síncopes, etc. Y por otro lado también, como recientemente tuvieron un incendio en la Universidad de Zinginchor, ahí no sabían cómo actuar. Entonces hubieron muchas intoxicaciones, también comentaban que había muchos familiares que sufrían paradas cardíacas, no sabían qué hacer, ni siquiera los propios sanitarios de la zona tenían las competencias necesarias para poder ayudar a esa persona. Entonces vimos esa necesidad y en esos casos es donde más nos pidieron. Los cursos ofrecieron a gran parte de la ciudadanía, desde gente local hasta los propios sanitarios de la zona. A todos, empezando por la gente local, luego dimos unos días formación a la universidad en sí, asistieron profesores, asistieron sanitarios, tanto de enfermería como de medicina, incluso auxiliares, asistieron gente de seguridad, de los cuerpos de seguridad de la universidad. Luego, los días, los últimos días nos fuimos al Parque Central de Bomberos de Zinginchor y ahí dimos formación específica a los bomberos. Entonces, hemos intentado abarcar un poco desde la gente de allí, de la local, hasta gente profesional. Pero no solo ellos aprendieron cosas de Rous, sino que el aprendizaje fue mutuo. Enriqueces mucho por el tema de que allí los materiales y los recursos que hay son muy escasos. Entonces, con los recursos que tienen allí aprendes un poco a ingeniártelas para hacer lo mismo que harías aquí en cuanto a la asistencia. Aunque ha sido un viaje no olvidable, la enfermera valenciana ya ha vuelto a su rutina y ya está preparando el siguiente viaje de ayuda humanitaria. El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos presentados contra el nuevo título de formación profesional de supervisión sociosanitaria que invade las competencias propias de las enfermeras y otros profesionales sanitarios. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha considerado un éxito profesional que el Tribunal Supremo haya estimado parcialmente los recursos presentados por la Mesa de la Profesión Enfermera contra el nuevo título de Formación Profesional de Supervisión de la Atención Sociosanitaria para la Promoción de la Autonomía Personal. La sentencia alude a que esta figura invade competencias propias de las enfermeras y otros profesionales sanitarios en la supervisión de procedimientos como la oxigenoterapia, aerosolterapia o aparatos de ventilación mecánica, así como pautas farmacológicas o la atención de emergencia. En este sentido, el CECOBA aplaude que el Alto Tribunal anule competencias atribuidas a esta nueva figura no sanitaria, creada para supervisar el trabajo de profesionales sanitarios. En los recursos presentados se incidía en la falta de seguridad clínica derivada de que la supervisión que le corresponde a médicos y enfermeras esté en manos de una persona sin los conocimientos técnicos precisos que sí tiene el personal supuestamente supervisado. Además, los magistrados han señalado que la Secretaría de Estado de Formación Profesional nunca llevó a cabo un estudio que respaldara la necesidad de crear un nuevo título de supervisión en la atención sociosanitaria. Tras darse a conocer la sentencia, la Mesa de la Profesión Enfermera ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial, puesto que esta figura considerada innecesaria conlleva un conflicto dentro del sector sociosanitario, dado que podía suponer claros riesgos en la seguridad asistencial de los cerca de 400.000 mayores que viven en residencias y que son el colectivo social más vulnerable. Y hemos llegado al final del informativo de abril. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad de la enfermería de la Comunidad Valenciana aquí en CECOBA Televisión. Hasta entonces, que pasen un buen mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!